¿Cuál consideras que haya sido un error así, de que ya en perspectiva dijeras, ahí sí la cagué para que veas? Pues mira, por ejemplo, cuando me enojé porque dijeron que mi música era de Godínez, se enojaron todos los Godínez conmigo. Pero es que, para mí Godínez... ¿Qué pasó, güey? ¡Alguien me explique! ¿Quién dijo que era música de Godínez? ¿Alguien? O sea, alguien en Twitter dijo que... No yo, y yo me enojé y le dije, oye, ¿por qué dices que mi música es de Godínez? Le contesté. Y entonces los Godínez se emputaron. Y los Godínez se emputaron. Oye, ¿qué tiene de malo que le gustes a los Godínez? Pero es que para mí Godínez era el amigo del Chavo del Ocho. Los oficinistas eran Gutiérritos en mi época, no eran Godínez. Entonces se emputaron porque tú dijiste, mi música no es para Godínez. Mi música es para Gutiérritos. No, yo no sabía que Godínez era lo mismo que Gutiérritos. Para mí Godínez era el compañero del Chavo del Ocho, como que era medio... Medio bobo. Medio tetón, medio bobo, ¿no? Ajá. Entonces pensé que lo que estaba diciendo este güey era que mi música era de bobos. Ajá. Y pues eso fue una confusión y yo lo aclaré y todo me dijo, mi madre, no, 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 no. Desde entonces, Alexita que está vetado en todas las oficinas. Sí, cabrón. ¿Por qué no era tan poquita el vídeo? Pues ya sabes que es un pinche teaser. Son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el vídeo completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche y al del Escorpión Dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche vídeo. ¡Peluche en el Estuche! ¡Peluche en el Estuche!